¡Bienvenido a Chamapecera! Gracias por estar nada más en un encuentro Chamapecero y hoy es la fiesta de Gladys Barrios aquí en el nuevo salón, en el nuevo salón Chamapecero donde estamos junto a la tuya como siempre, acordate de subirme en este video en Facebook, Instagram, en Youtube y en todas las plataformas de las redes sociales acá, la tuya Chamapecera y ella también está haciendo cultura de esta manera ¡Bienvenido a Chamapecero! ¡Muchísimas gracias! ¡Aprovecho! ¡Que lo limiten! ¡Muchísimas gracias! 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 ¡Muchísimas gracias!